¿Usted qué? La capacitación docente, que es algo que siempre se ha dicho, es la base para el funcionamiento del nuevo modelo educativo en México, que todavía no me queda muy claro, pero ese es el reporte que tenemos con Roberto López. Con la finalidad de cumplir con el nuevo modelo educativo propuesto por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, docentes serán capacitados y preparados para dar inicio con dicho esquema a partir del ciclo 2018-2019. Se va a iniciar con una capacitación para todos los docentes para poder echar a andar tal como viene planeado a partir del ciclo escolar del 18 al 19. De las cuestiones que está hablando, pues básicamente que es poner en el centro la escuela, esforzarnos más precisamente para que las aulas tengan lo que deben de tener para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza. Habla precisamente de lo que es el servicio profesional docente, pues llevar a cabo la mayor capacitación de los docentes para que cumplan con lo que establece esta ley, que es la idoneidad en el cargo, en el puesto de docente. Bueno, capacitarlos. Habla precisamente de mayor autonomía de gestión dentro del sistema educativo. Señaló que dicho modelo no requiere en sí un recurso extraordinario, sino voluntad. No, no, no implica tanto mayor recurso. Lo que tenemos que ver es precisamente cómo funciona, esto debe de funcionar en torno a la matrícula. Entonces, si tú tienes una mayor matrícula, tienen que venir los recursos en función de eso. Entonces, lo que hay que hacer es una muy buena labor para estar gestionando fondos para poder recibir recursos que nos ayuden. Muchas de estas cosas no requieren, en la instrumentación no requieren de recursos, sino simplemente de la voluntad y de ponerle un poquito más de ganas al tema. Enfatizó que la capacitación docente iniciará luego de agosto, ya que se establezcan las reglas de operación. Las capacitaciones van a iniciar, yo creo que en unos cuatro o cinco meses, todavía no nos han definido bien lo que son las reglas de operación. Pero constantemente nosotros estamos capacitando, constantemente estamos abriendo las convocatorias para que puedan los profesores capacitarse. Se los daría a conocer en cuanto ya nos vinieran las líneas operativas. Cabe decir que dicho modelo educativo cuenta con cinco ejes rectores. La autonomía con la participación de alumnos, maestros y padres de familia, tomando en cuenta los avances en los estudios de aprendizaje. Planes de estudio que comprendan la enseñanza de lenguaje, pensamiento matemático y la formación cívica y ética. La profesionalización docente y su evaluación, así como la gobernanza del sistema, resaltando la participación de maestros, educandos, padres de familia y gobierno. En contacto informan Carlos Jiménez y Roberto López, Canal de las Noticias.